muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a mostrar una novedad muy interesante que salió en nuestra aplicación de aeza nos va a decir qué tiempo dura nuestra lámpara encendida vamos de una vez a la aplicación para que veamos esa nueva novedad en lo personal para mí esa novedad es muy buena porque así veo el consumo tiempo que dura esa lámpara encendida entonces para hacer eso nos vamos de derecha a izquierda vamos en la parte que dice device nos va a salir una función en esos cuadritos que están cargando ahora ya que estamos aquí le vamos a dar la parte que dice energy dashboard luego que le demos a esa parte vamos a ver la lámpara inteligente que dice la tendencia va a decir el tiempo que esa lámpara dura encendida dice que por día esa lámpara dura dos horas y es correcto porque yo la enciendo a una hora específica y la mantengo encendida por un corto tiempo entonces podemos ver todo todas las cosas que aparecen en esa novedad también si le damos a simón a ver más podemos ver más detalles y podemos ver que esa lámpara de la habitación dura unos 0.1 hora por días y que hace como evaluaciones por semanas entonces dice que dura 3.2 horas y es algo interesante que podamos ver esta nueva novedad para poder tener en cuenta que tiempo duran nuestros equipos inteligentes encendidos así que si somos de lo que lleva muy muy pendiente lo del consumo de energía eléctrica podemos analizar qué equipo se está encendiendo más que otro entonces es cuanto a este vídeo cualquier novedad nueva que salga ustedes saben voy a hacer otro vídeo enseñando y siempre voy a mantenerlo informado cualquier duda su comentario por favor debajo del vídeo